Muy buenas chicos y grandes, estamos en el día 102 y en la encuesta que hice ha salido ganador la policía local de Salamanca Así que aquí os traigo la policía local de Salamanca El uniforme me lo ha hecho Alfonsis04 que debe ser que le gustan las cosas grandes porque vaya pedazo cuadrado que le ha puesto al uniforme y los escudos Pero bueno, está muy chulo Y dos vehículos también de policía local de Salamanca Este es de Carlos Luca y la textura me la ha hecho Adrián Solís Y el otro todo de Alfonsis04 Voy a ir con el C4 porque es el que más me ha gustado, me gusta mucho todo, todo y todo Así que voy a patrullar con el Citroën C4 A ver que lo vea por dentro Está to flama Y nada, pues vamos a ver que tal se da con la policía de Salamanca Muchas gracias a todos por participar en los mods Y en los próximos días, bueno, seguiré trayendo mods nuevos, ¿vale? Probablemente el próximo vídeo del SPD será de la policía de las rozas, ojo Que estamos aquí a tope, que lo petamos con los mods Así que nada, venga, voy a patrullar un poquito Bueno chicos, tenemos un primer aviso de una prostifruta Que está aquí, ¿no? Por esta zona La tengo que localizar, que creo que ya la acabo de localizar Y tengo que ver si se monta en algún vehículo y parar ese vehículo La... Prostifruta Es que no quiero decir tacos aquí Porque si no, igual me... Youtube me borra el vídeo Debe ser una de estas dos chicas que está ahí Que a mí me da que es la de la derecha del todo Entonces yo voy a estar aquí aparcado, sin que me vea Aquí Que me ve igualmente, ¿no? Pero según el juego no me está viendo Pero bueno, en fin Voy a estar aquí aparcado hasta que alguien se suba Bueno, espérate, estoy estorbando aquí en el tráfico Oye, ¿están en la casa de Michael? Me voy a poner aquí encima la acera Aquí disimulando un poquito, ¿no? A ver si se monta alguien Y cuando se monte alguien yo continúo con el vídeo Bueno chicos, resulta que al final la prostifruta me tiene dos horas Si no se ha montado en ningún coche Así que he pasado del aviso Y me ha salido aquí otro De que ha saltado la alarma silenciosa de un local Así que me dirijo hacia el punto Vamos para allá Voy a poner las otras luces Ahí Ha sido... Mira, aquí al lado ha sido Indavis La zona se llama Davis Si fuera con D sería el nombre español David Pero es con ese Davis 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 ¿Qué mal suena eso? Me acabo de saltar en un semáforo Vale, tengo que investigar el área Porque ha saltado una alarma por esta zona de aquí Así que voy a investigar No sé, ¿puedo entrar aquí? You have a cross a piece of... Ah, mira, hay aquí un fajo de billetes de dólares Voy a cogerlo Collect evidence Cojo el paquete y me lo guardo Ahora me he quedado yo con la pasta Vale, he encontrado dinero Tengo que seguir buscando pistas Vamos a ver Este coche... No Joder, es que es muy amplia toda la zona que estoy buscando No hay nada Por aquí... No me fío de nadie Vamos a ver por aquí atrás Joder, es que es súper amplia la zona, ¿eh? Que estoy buscando Desigual Hay mucho cambio por aquí Aunque bueno, si he encontrado la prueba esa ahí Pues debe ser por ahí Pero estoy buscando en teoría a una persona, ¿no? A ver Ay, mira, me sale aquí algo Vale, mira, ya Ahí está la persona, vale Ya se la he localizado Bueno, se ha localizado sola Voy a detener a esa persona Que... Que no sé En teoría ha entrado dentro del local a robar Eh... Va muy rápido Debe ir en un coche Me da a mí Debe haber entrado en el local Se le ha quedado el fajo de billetes Y ya está Sí, para mí que va en coche, ¿eh? Pues se está moviendo súper rápido Voy a coger mi coche Y no... ¡Hostia! No, 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 no Que se me escapa Leavi No, no Tú muerto Venga Ay, que se me escapa Sí, mira, va en coche Me uno a la persecución Venga, vamos a persiguir a esa persona Paso ¡Hala! Joder ¿Sabéis eso de eres más feo que un coche por debajo, no? Puto hidrante Ahora me sale otra persona ¿Qué es esto? No entiendo nada Ah, en la... Son dos personas distintas, ¿no? Deben ser los ocupantes del vehículo No vuelques, no vuelques Ah, bueno, este coche no vuelca Sí, sí vuelca Ay, qué manco soy Conduciendo Paso, paso, paso Me voy a intentar hacerlo real ¡Hala! Y... Pero es que se me cruzan Me está disparando No creo que hay refuerzos Paso, paso Es que no sabe apartarse la gente, de verdad Se ponen en todo el medio Quita de en medio Otro ¿Ve? Se ponen en todo el medio Pero así como no me voy a chocar No soy yo el manco Son los que conducen La IA del juego Ya lo tengo casi No, no lo tengo casi Pero ¿por qué me dispara todo el mundo? ¿Por qué? Guay Otro, venga Odio las persecuciones, eh Pero es que Es que las odio Porque Si no se cruzara y se pusiera todo el mundo ¿Veis? Se pone todo el mundo en medio Parece como si me quisieran Interrumpir la persecución Y se me ponen a disparar Vamos, no creo que lo haga El mod del LSPD No creo que lo haga posta, ¿no? Porque vamos Yo ¿Y ahora qué le pasa a esto? Uy, se ha ralentizado esto mucho Párate 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 ¿Y los refuerzos? La policía de Madrid Con Sara Uy, se me ha ido por el otro lado La policía de Madrid Es a la banca Tiene que aparecer justo el coche Que no he cambiado, macho Es que también son ganas de tocar los eggs ¿Ya? Muérete ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? Ya te doy más refuerzos Venga, arriba No, que ya lo tenía casi Fuera, abajo del coche Venga, al suelo Échate al suelo Venga Al suelo Jennifer Swanson Jennifer Swanson Jennifer Swanson se llama Bien A ver, la voy a cachar Voy a ir a quitar la sirena del coche Como me está poniendo de los nervios Vale Lleva heroína Un cuchillo Un vibrador Un balpón Y un handgun Un arma Un arma Un arma Un arma en sí Vale Pues te vienes detenida Automáticamente Porque vaya tela Me la llevo yo Anda, vente para acá Muchacha Vente para acá Vente para acá Porque Me la lías Ven Sube al vehículo policial De Mampara Ya está Ya quito la sirena Venga, sube Muy bien Pues nada Terminamos aquí con un detenido La voy a llevar a las celdas Muy bien Ya la tenemos aquí Ahora la teletransporto yo A la Que es la celda en sí A ver Señorita Venga, sube para acá Se va a ¿Y tú qué dices? Pringado Se va a quedar usted detenida Por un presunto delito De robo Con intimidación Esto me lo estoy inventando Y Tráfico de drogas Porque llevaba drogas encima Y Por tener armas Sin licencia Muy bien Aquí mira Al lado del váter Te voy a dejar Venga, te voy a poner De nombre La voy a llamar Váter Eh Relea sepe Venga Te quito las esposas Y aquí te quedas Chavalota Muy bien Yo me retiro de aquí Y me voy a seguir patrullando A ver si sale algún aviso Interesantillo Bueno Me informan de una pelea Es justo aquí al ladito Así que no voy a poner Ni las sirenas Ni nada Es 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 aquí A ver Que tenemos Una supuesta pelea ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y esto qué es? ¿What? Eh Disculpe caballero Hansard Shacking A ver Me dice usted Cómo se llama Marcelo de Luca Marcelo Marcelo Este tiene pinta de italiano Licencia caducada Imagino que será La de conducir Imagino Le voy a preguntar A ver Bueno Si ha bebido No Es que esto no tiene nada que ver No sé No le voy a hacer nada Está aquí el hombre Buenamente Le voy a decir que vaya con cuidado Y ya está Y que no Que no interrumpa aquí el tráfico Me voy Me voy de aquí Porque no pinto nada Hasta luego Marcelo Vámonos Bueno Y justo aquí En el mismo sitio Me informan de una persona Con un cuchillo Es Justo aquí Alguno de estos No Igual es A ver En el otro lado No Igual es aquí Justo debajo En el puente Pero a ver ¿Por dónde bajo yo? Aquí Ah Por aquí Si no me llevo La farola por delante Voy a bajar aquí Al canal Vamos No hay nadie aquí Así que Debe ser un falso aviso Voy a patroear un poco Por aquí Por la zona Pero Me da a mí que no Voy a subir hasta ahí arriba No Esto es Esto es muy falso Aquí no hay nadie No hay Naide Pero Naide na Así que Me retiro de aquí Porque no No ocurre nada Se ha movido Sale aquí como que Se ha movido El círculo amarillo Voy a investigar un poco Aquí arriba A ver si es A ver por aquí Pero es que No hay nadie Y ese tío Ah mira Ese tío parece Como un poco Borracho Mira es este Es este Va un poco borracho Disculpe caballero Pero Hostia Llevo una pistola Era un cuchillo Me habían informado Que llevaba un cuchillo Ay muy bien Suelta la pistolita Majete Tírate al suelo A ver que hace usted Con una pistola Aquí en plena calle En fin Venga Susté para acá ¿Cómo era esto? Eh Le voy a traer aquí Al lado del vehículo Y le voy a cachear Para que no esté aquí En medio de la calle Aquí al lado del coche ¿Qué? A usted le voy a cachear Muy bien A ver Cache inminente Bueno lleva así Un arma Lleva cocaína Lleva una máscara terrorista Eh Tickets de De multas Y poco más No lleva así No tiene permiso De armas Así que Bueno Portaba un arma Que en un principio No es simulada Ni nada Así que se va a venir Automáticamente detenido Voy a pedir una patrulla Para que se lo lleven En vez de llevarlo yo Aquí viene la policía nacional Con el furgon De la UIP Pero bueno Este no es para Transporte de prisioneros Pero bueno Mire caballero Vaya usted aquí Con la policía nacional Anda Yo me retiro del punto A ver si sale algún aviso Más interesante Y finalizamos el vídeo Jamones Joselito Que bien Que publicidad Estamos dando aquí A Jamones Joselito Bueno Tenemos un intento De robo En una tienda Me dirijo Hacia el lugar No es atractivo Nada Es simplemente Un robo ¿No? En teoría El de seguridad Le ha pillado Robando A la persona Que sea Así que me dirijo Hacia allí Lo mejor Para estas cosas Es inventarse argumentos ¿No? Porque le das un toque Muertos Porque le das un toque De realismo Al juego ¿No? Inventándote así Argumentos Y queda chulo Bueno Me ha hecho falta Todavía pedir Ninguna ambulancia Ni nada Pero ¿Por qué Me tengo que tragar Todas las señales? Pregunto ¿Por qué? Hostia Se está dando a la fuga Esa persona Ah no No se está dando a la fuga Vamos a ver ¿Qué ha ocurrido? ¿Es aquí? No No es aquí O sí Muy buenas Caballero Hostia Que no es aquí Que sí Que se ha dado a la fuga Joder Tío La madre Que lo parió Uy Yo ahí no llego Voy a coger el coche Voy a coger el coche Le pego un atropellón Y Ya está Voy a pedir una patrulla De refuerzo Por si acaso De un poco de apoyo A ver Que voy en sentido contrario Disculpen Disculpen Ahí llega la policía local Ah mira Ha pillado aquí El de seguridad La ha cogido ya Buen trabajo Compañero de Guardia de seguridad Esta mujer se viene Pero ¿Pero qué haces? Muy bien Está detenida A ver Dígame usted Cómo se llama Señora Y va a decir caballera Rosehammer Vale Todo correcto Eh Le voy a cachear A ver Qué es lo que encuentro Dese usted la vuelta Que hostia Le he dado a hacer En lo de alcoholemia Me he equivocado A ver Hostia Encima da positivo En alcoholemia Madre mía Pass down the pet Ahora sí Cachear Hay un cacheo Vale Lleva heroína Lleva un dildo Una revista De De playboy Un scrolldriver Que creo que era Un destornillador Una máscara Y no tiene permiso De armas Bueno Esta mujer Eh No he encontrado Nada de lo que ha robado Entonces en teoría Yo creo que se la puede Dejar en libertad Si no he encontrado Lo que ha robado La voy a dejar en libertad De acuerdo Aunque ha huido Pero no sé No creo yo que sea Nada así No sé Voy y me dirijo Hacia la tienda Que me sale aquí Un puntito amarillo En la tienda Ahí estamos A ver que ocurre Vamos a comprobarlo Vamos a hablar Gracias por venir Mira aquí detrás La persona está justo detrás Ha robado Hostia que ha robado cosas Por valor de 454 dólares Y yo la he dejado en libertad Hostia Tenía que haber hablado Primero con este Antes de eso Pero bueno Si que mire detrás Pero vamos Que ya no está aquí detrás La mujer Ya no Mira precioso Hola guapo ¿Quién eres tú? Mira te doy una patada En fin chicos Finalizo ya el vídeo Con la policía local De Salamanca Espero que os haya gustado El próximo día Policía de las rozas Ya os lo adelanto Para que estéis ahí Preparados Para ver el vídeo Y nada Suscribíos Dadle like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego